La policía de Michoacán informó este jueves que tres personas fueron detenidas durante un operativo en el municipio de Contepec, luego de atender un reporte que alertaba sobre la posible presencia de gente armada. A través de un comunicado y de su cuenta oficial de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detalló sobre la detención de tres personas y el requerimiento de otra por faltas administrativas. La policía Michoacán informa que al atender un reporte que alertaba sobre la posible presencia de gente armada, recibido al 911, se realizó un operativo en Contepec donde se detuvo a tres personas y se requirió a otra por faltas administrativas. Un cuarto, SSP Michoacán, arroba Michoacán SESP, y un 14, 2018. Los hechos ocurrieron cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en la zona centro y detectaron un vehículo que al revisarlo traía placa a sobrepuestas, por lo que se procedió a su aseguramiento. En la unidad viajaban tres quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente, en tanto que la otra persona fue requerida por impedir la labor policial y trasladada a barandilla por faltas administrativas. Cabe señalar que, uno de los detenidos se encuentra relacionado en una carpeta de investigación por el delito de amenazas en agravio de autoridades municipales de Contepec. La misma persona también es señalada de amenazar a elementos de la policía municipal en febrero pasado. Hayan muertos a cuatro policías en Michoacán el pasado 9 de junio. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán anunció el hallazgo de cuatro policías auxiliares sin vida en la comunidad de Jujucato. Debido a este hecho, las autoridades reforzaron los trabajos de prevención y vigilancia en la zona, además de que se anunció que el despliegue policial se mantendría en comunidades de la localidad. A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán destacó el blindaje del área al instalarse puestos de control y filtros de revisión aleatorios en la región para dar con los responsables del hecho y apoyar en las diligencias ministeriales. Leer también, detienen a 11 personas con vehículos robados, armas y droga en Michoacán con información de SSP Michoacán.